Seguimos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, Managua. Quiero darle respuesta a unas preguntas de la profesora Isabel Pinel Velásquez, también de Toño Guzmán. Don Antonio Guzmán vive en San Isidro de Bolas. Él y su familia nos enviaron una notita que dice Estefany Judith Guzmán Ortiz, también María Elinette Ortiz y Blanca Leonor Guzmán Ortiz. De Mejía Sánchez, Ernesto Mejía Sánchez, no tengo solo la voz, también tengo la imagen, grabada hace algún tiempo en un recital cuando cumplía la revolución cinco años. La ASTC, la Asociación de Trabajadores de la Cultura, invitaron a cinco grandes poetas para leer y en honor a los cinco años de la revolución. Aquí está Ernesto Mejía Sánchez. La vida paralela confluye en la corriente incesante y la palabra turbulenta de José prende fósforo y sombra en la noche de luciérnagas, ojo de tigre y de serpiente, astros que apenas alcanzo a ver y ahí se vierten en el agua. José dice misa deprisa antes del gallo, improvisa misa de risa aperitiva al mediodía, receta misa secreta a la hora de sexta, y establece relaciones, razona y desazona, redice y contradice, serpea el discurso y se muerde la lengua. Todo tema es motivo del continuo fluir parlante de su verba organizadora del caos. No queda brisna de los cielos, lucero del campo, live of grass, sin discusión apasionada. Ahora sospecho quizá una manera distinta de discurrir, permanente, instantánea, porque ahora que José duerme una siesta animal, yo desde la hamaca me echo de bruces sobre el valle del río. Pienso, más bien veo, este río es el río, río sin nombre, origen de alucinación y desdicha, pero esto será otra vez explicado. Ahora, esta tarde, desde la hamaca perezosa, al sol irreverente de la una y cincuenta, todas las cosas están escritas con mayúsculas, y tejen entre sí conjunciones reciamente copulativas. Sobre José Coronel Urtecho, yo le hice una entrevista que quedó en un video, ya está gastada por el tiempo, fue hecha en 1980. El poeta hablaba corregido, era un poeta lo cuás, inteligentísimo, gran conversador. Aquí vamos a verlo en un poema dedicado a Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista, titulado Conversando con Carlos Fonseca. Usted me dijo lo primero, antes que nada, sin más ni más, Carlos Fonseca Amador, esa vez única que lo vi, como en febrero o marzo del 68, ocho años antes de Sinica, cuando nos vimos clandestinamente a sugerencia de él, por mediación de una discreta amiga suya en casa de un amigo común en Managua, nada más al entrar, andando aún, todavía sin darme la mano y como señalándome con ella, su mirada invisible clavada en la mía, con su voz de absoluta energía y total convicción, pero no amenazante. Usted, así me dijo, es el culpable, después de Somoza, de la desgracia del país. Con lo que me sentí, comprenderán, no tanto herido, cuanto abrumado, alumbrado, deslumbrado por el rayo. Lo que le respondí para explicarme, ya ni vale la pena, ya no tiene sentido. Todo era entonces confusión, ficción, mentira. La realidad de entonces no era sino mentira. La realidad de entonces era la mentira. La realidad mentira. Y ahora, queridos amigos y amigas, vamos a presentarles un viaje. Conozcámoslo en este viaje especial de Los Caminos, vive Nicaragua. El municipio de Diría. Vecino de otro municipio, Diríomo. Hoy vamos al encuentro con una procesión de antaño. La Virgen de los Desamparados. Frente a nosotros, la Iglesia de San Pedro. Empezamos con la banda filarmónica del Diría, que nos esperaba para ejecutar este son, el zapatito. La Virgen de los Desamparados. Música ¡Gracias! ¡Gracias! En Diría, la procesión sale acompañada por sus bailantes tradicionales, jóvenes y adultos. Cada grupo va respaldado por sus marimbas. Así vemos que los jóvenes llevan su marimba de arco y también las veteranas. La procesión va rumbo a la raya. Es la frontera entre Diría y Diriomo. ¡Gracias! Estamos en Diría, en la celebración de la Virgen de los Desamparados. 13 y 14 de mayo, días tradicionales para el Diría. La Virgen de los Desamparados sale por las calles de este municipio acompañada por promesantes, fieles, marimba, toro venado y banda filarmónica. En la raya, la Virgen descansa. Ahí queda hasta regresar en horas de la tarde. Sí, es tradición de todos los años que vienen. ¿Esto es un acto de promesa? No, porque la traen, el encargado la trae aquí. ¿Esto qué significa para usted? ¿Un gasto, una bendición? Una bendición. ¿Usted qué tiene que hacer aquí? ¿Atiende? Ahí le damos un refresco cuando viene. Sí, hacemos la ramadita. La Virgencita siempre con la fe de todos. Es una alegría, una tradición, una promesa. Todo para el pueblo del Diría. ¿Te ha hecho algún milagro? Sí, el milagro que me la trajeron, que yo quería que me la trajeran. Yo le estaba comentando a mi tío, ojalá que me la traigan. Y de ahí viene la señora y me dice, la podemos traer con gusto, le dijimos nosotros. Y ahora ya la tengo aquí. Qué linda. ¿Todo el día? Sí, todo el día. A las cuatro sale. Sí. 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 Ahora estamos en Diriomo, frente a la famosa casa de las cajetas. Una casa con aire colonial, de adobe. Aquí nació el héroe sandinista, Pedro Arauz Palacios. Su mamá, Doña Socorro Palacio, le sobrevive. Ella es la propietaria, con sus hijas, de las famosas cajetas de Diriomo. Ella ha llevado a una tradición que la recibió de su progenitora. ¿Cómo crean la casa de las cajetas, Doña Socorro? Mi mamá fue la fundadora de esto. Ella empezó trabajando a la edad de nueve años. Y así, poco a poco, ha ido creciendo hasta donde está. Y a continuación, que ella murió, quedé yo al frente. Y ahora están todos mis hijos, hijas y hijos, que están al frente de ellos. ¿Y cuál fue la primera cajeta que hicieron? ¿De leche, de toronja? La cajeta de naranja. ¿De naranja? De naranja agria. Sí. Esa fue la primera cajeta que se hizo. ¿Ahora hay variedad? Sí, hay de varias, sí. Hay de siete clases. ¿Siete clases? Sí. También he visto que hay rosquillas. Sí, hay enchiladas, el pancito picante, sí. ¿Y quiénes hacen las cajetas aquí? Bueno, aquí una hija dirige. Adela. Sí. Adela. Y todos estamos ahí, que cualquier cosa, salimos al frente. Y hay las trabajadoras que están en la cocina, sí. Dígame, hablando un poco, recordando el pasado, usted tiene un hijo que fue Pedro Arauz. Ah, sí. ¿Pedro Arauz alguna vez vendió cajetas? No, no recuerdo yo. No. Sí que hacía cajetas, sí. ¿Él hacía cajetas? Él hacía, porque me contaron, me contaron que en Cuba hizo una, cuando se fue para Cuba. Sí. En cierta casa, dice que llegó y les hizo una cajeta de leche. Sí. Pues él ve y todo como se hacía. Y entonces, o le dirigió o la hizo, la la he dirigido seguramente. Pero la señora me dice, nos hizo una cajeta de leche, dice. Pedro Arauz, que le decían Federico. Federico, sí. ¿Cuándo fue la última vez que miró a Pedro? Lo miré para mi cumpleaños, el 12 de octubre. ¿De qué año fue? Del año, el año que lo mataron a él. No recuerdo. En el 78 creo que fue. Sí, en el año que lo mataron a él, sí. Creo que mataron a Pedro Arauz, aquí por Tiritapa. Sí. Estuve aquí con unos amigos, celebrando mi cumpleaños. Hoy la plaza, y veo también aquí hay una cancha que lleva el nombre de Pedro Arauz. Pues no sé, francamente. Aquí, visto aquí. Sí, oí decir yo, porque como casi no salgo aquí, no tengo facultades para caminar. Entonces yo aquí me mantengo. Y ahora que he estado enferma de la vista, que tengo una nube, que poco veo. Pero no me doy cuenta, pues. Sí, había un centro de salud que se llamaba Pedro Arauz. Sí. Pero ya no sé si el otro centro de salud así le pondrían, no sé. Pero ese ya, este, quedó solo la casa. Ahora ya hay unas escuelas que han clasido a muchas personas, gratuitos. Se llama Pedro Arauz. ¿Quiere decir que Pedro Arauz era bien cariñoso con usted? Ah, sí, muy buen hijo. ¡Gracias! 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 Mucho gusto. Mucho gusto por recibirnos. Estoy con doña Andrea Peña. Tiene un prestigio aquí en Driómo y a nivel nacional acerca de sus dotes de savia popular. Aquí en Driómo es famoso este lugar porque dicen que es de brujos. Pero no hay brujos. Aquí hay gente que curan, que adivinan, que tienen esa facilidad. Y doña Andrea es una de ellas. Por ejemplo, mire, aquí me ha atendido las cartas. ¿Cómo se llama esta? Para saber qué es lo que tiene la persona, si está sucia la casa, está jugada, que es el tarot. ¿El tarot? Sí, jugar las cartas para saber qué es lo que pasa, con quién es el enfermo que viene, si los médicos no la curan. Entonces aquí dependiendo si se puede curar, yo les digo sí, si no, yo las curo. ¿Y este dotes de dónde le viene? ¿Es por tradición? Bueno, sí. A mí me enseñó Luis López. ¿De aquí también? De aquí Driómo. Él me enseñó y yo aprendí por parte de él. Así que todos los viejos ya han muerto, ahora están unos nuevos. Lo único yo he quedado más de viejo y Toño Castellón son los únicos que han quedado. Así que... ¿Usted tendrá unos 40 años de trabajar con el tarot? Por ahí, más o menos, como usted dice. ¿Y la clientela qué tal? Pues bastante bien, porque casi diario viene la gente a saber cómo están enfermos, o la casa, o amuleto para negocios, o contra. Eso es lo que vienen más a buscar y también para cura. Bueno, yo le agradezco que nos ha atendido y además que el programa transmite toda esta clase de reportaje. Pues voy a recomendarles aquí a mis amigos que están viendo que vengan, cuando vengan por diríamos, denle una visita a doña Andrea Peña, para que ustedes conozcan el porvenir, lo bueno. Porque aquí no hay brujería, aquí es cura, natural. Ella es una chamán que viene de generación en generación. ¡Suscríbete! bebida refrescante nada tiene que ver con el licor es una bebida refrescante lo dicen calavera de gato porque esta jícara es una cabecita que pareciera un gatito una calavera de gato y por eso es que le dicen chicha calavera de gato pero no es que una chicha que se hace de la calavera de un gato nada más sino que es popular el nombre y la figura de la jícarita así que sigo tomando chicha calavera y antes de la pausa quiero saludar a todos los amigos y amigas que nos atendieron aquí en diriá y en diriomo a la familia arauz palacio a doña socorro y adela que siguen con la tradición de las cajetas también muchas gracias a hoy andrea peña que nos atendió una curandera de mucho prestigio de estos lados también estuvimos con feligreses de la virgen de los desamparados del día ya no se diga que probamos la chicha calavera de gato de rosita pérez bueno no nos cambien sigan con nosotros y